9 años, ¿se imaginan todo lo que puede ocurrir en ese lapso de tiempo? Durante estos últimos 9 años, las instituciones educativas de Interamérica han estado celebrando ininterrumpidamente el Día de la Oración. Ha sido una experiencia simplemente extraordinaria para todos los participantes. Profesores, alumnos y padres orando juntos, sirviendo a las comunidades de sus entornos, haciendo sentir a la gente, importas para Dios. Dios tiene para ti cosas especiales. Dios te ama. Y este año, el día 13 de marzo, fieles a nuestra ya arraigada costumbre, estaremos haciendo un impacto en todas nuestras instituciones, otra vez por medio de la oración. El tema de esta vez será Jesús y las señales del fin. Será un momento extraordinario para orar, para hacer sentir a otros que Dios los ama y para prepararnos para ese día maravilloso cuando Jesús vendrá. Te invitamos a orar de manera especial en ese día. Gracias. 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 Gracias.